Yo, Pierre, you wanna come out here? Yo pago, hey, baby, salta a fumar Después nos vamos, que mueva esa chapa Hey, vámonos pa'l club, vámonos a matar Te doy una puta amarilla como las ballenas Damn, siempre estoy viajando, hair can't see me Si no estoy con el hockey, no estoy con el mene Si no ven el colegio, ven el colamene Vamos conmigo a tu house como un picnic El fallo está preso como Big Mitch El fallo está preso, pero es un G-down Tu padre está preso, pero va a ser triste Y todas las mías son humildes Y que te calles aquí no sirve Y todas esas canas te llenadas Mira, la hora ya no sirve Estos mafias como Crowley Estos mafias como Carl Leone Mira, la puta está muy bowling Puta con operaciones, carros con yactores Yo paro, hey, baby, salta a fumar Después nos vamos, que mueva esa chapa Hey, vámonos pa'l club, vámonos a matar Te doy una puta amarilla como Lamborghini Damn, siempre estoy viajando, hair can't see me Si no estoy con el hacky, no estoy con los menes Si no viene con el colegio, viene con los menes Tengo una puta emo, brilla como un Lamborghini Yo voy de negro, el seco viene de Sergio Tachini Hey, si no estoy con el poche, estoy con la Sophie Hey, si no sabías nada más de mí es porque no te quiero joder Casi te desmayas en el Uber Yo soy peor, no dejes que me acostumbres Hace un rato solo me decías no sube Hey, soy tu pesadilla Freddy Krueger Hey, grítame, tengo sanas, estoy en la nube Desde mi entierro el seco trae rosas azules Mira, mírame así, mátame, tú eres mi shooter Me da igual, tengo lo que contigo no tuve Contigo no tuve Casi te desmayas en el Uber Tengo una puta amarilla como Lamborghini Damn, siempre estoy viajando, hair can't see me Si no estoy con el hacky, no estoy con los menes Si no viene con el colegio, viene con los menes Si no viene con el colegio, viene con los menes